Los padres de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa viajaron desde el sureño estado de Guerrero a la Ciudad de México para exigir justicia cuando precisamente hoy se cumplen 15 meses sin saber de sus hijos y dos navidades sin cenar con ellos. Andrea González desde la capital mexicana tiene las reacciones. Decenas de banderas con el escudo nacional mexicano se tiñeron de negro y rojo la tarde de este sábado en el centro histórico de la Ciudad de México. El motivo, utilizarlas para acompañar la 15ª acción global por Ayotzinapa, la última de este año. Yo creo que es más importante estas fechas que cualquier otra, todas son importantes, pero a ellos les hace falta un hijo y por eso estamos aquí. Los padres de los estudiantes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 viajaron desde el sureño estado de Guerrero para exigir justicia, pues hoy se cumplen 15 meses sin saber de sus hijos y dos navidades sin cenar con ellos. En esta ocasión, el contingente partió de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México con rumbo a la Basílica de Guadalupe. Hoy esta es una caminata de la esperanza, es una caminata de la fe, la fe de que en este año vamos a encontrar verdad y vamos a encontrar justicia. Leticia Domínguez acudió en apoyo a los padres de los estudiantes, pero también a pedir justicia para su familia, pues uno de sus hermanos está desaparecido. Creo que el dolor se hace más fuerte en estas fechas, y aparte pues también tengo un hijo y no quiero un Ayotzinapa para mi hijo. Es así como se conmemora la 15ª acción global por Ayotzinapa. Los padres de los jóvenes aseguran igual que el año pasado que para ellos no habrá Navidad ni año nuevo hasta que aparezcan sus hijos con vida. Por eso tienen programado el próximo 31 de diciembre hacer una velada dentro de la escuela normal Raúl Isidro Burgos. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.